Oiga, solo para comentarles la experiencia que me tocó vivir. A la puerta de mi casa vinieron a tocar y se presentó un tipo con un chaleco y tenía un chalequito color kaki que decía que era de catastro aquí en la ciudad de Armenia. Entonces, pues la empleada me llama, me dice que es un señor de catastro que quiere hablar con los dueños, que quiere hablar con alguien de la casa, entonces pues yo salgo a atender al señor. El señor me dice que él viene de una oficina de catastro, que necesita entrar a la residencia a mirar la casa. Le dije yo, ¿con qué objeto necesita usted entrar? Me dice, ¿usted es propietario o arrendatario? Entonces yo dije, ¡ay, qué pereza! Yo soy arrendatario, le dije, yo soy arrendatario. Pues cuando yo vi catastro, que quiere entrar a la casa, yo dije, esto es por puta, viene a subir los impuestos. A ver qué más, cómo le sacan más leche de la teta. Entonces, cuando le digo, no, soy arrendatario, buscando pues evadir al tipo, en lo que yo suponía que iba a ser una cuestión de cobrar más impuestos. El tipo me dice, ¡ah, no! Es que si usted es arrendatario, le tengo muy buenas noticias, que son de su interés. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de noticias son? Le digo, permítame, yo ingreso, miro la casa, le digo, no, usted no va a ingresar, hermano. Discúlpeme, pero si usted no viene, digámoslo con una orden. Usted aquí a la casa no entra. Le digo, no, lo que le voy a decir le conviene. Le digo, pues dígamelo aquí. ¿Qué me va a decir? Me dice, mire, en nuestro nuevo gobierno, del doctor Gustavo Petro, si usted es arrendatario de esta vivienda, usted no va a necesitar pagar más cánones de arriendo. Usted va a poder reclamar esta vivienda. ¿Con cuántas personas vive usted aquí? Y yo, no, no es asunto suyo. Y dice, no, dígame con cuántas personas vive, porque dependiendo del área y de las personas que vivan, usted en el nuevo gobierno de Gustavo Petro, esta casa va a ser de ustedes. Usted ya no tiene que volver a pagar arriendo. Ustedes pueden reclamar la titularidad. No, esa no fue la palabra que utilizó. Que mejor dicho, que la casa iba a quedar a beneficio de nosotros, que supuestamente éramos arrendatarios. Fue puta, mire lo que está haciendo esta gente. Están yendo de casa en casa. De casa en casa están yendo a dañar la gente. A motivar los que voten por Petro prometiéndoles que va a regalar lo que no es de ellos. Ojo, qué campaña tan sucia, qué cosa tan peligrosa. Realmente, si uno fuera un arrendatario y le van con esa historia, multiplique, multiplique eso. Y cuando me asomé a la puerta, había un camión y había cantidades de personas, jóvenes, viejos, muchachas, de todo tipo. Todos con el chalequito, tocando en todas las casas, llevando ese hijo de puta cuento. Peligrosísimo, peligrosísimo lo que va a pasar en este país. Peligrosísimo, peligrosísimo lo que va a pasar en este país.